La Navidad, ¿hoy es Navidad? No, hoy no es Navidad, pero ustedes saben cuándo se viene la Navidad. Pues aquí en el hashtag me he venido a Emisoras Unidas y a Televisentro a preguntarle a la gente, ¿sabes que se viene la Navidad cuándo? A ver, ¿qué dijo la gente? Acompáñenme. Y es que ya se viene la Navidad, Navidad, Navidad. ¡Ay! ¡Ey, César, vení por acá! Yo le ando preguntando a la Navidad, ¿sabes que se viene la Navidad cuándo? Cuando mi papá ya me pone a limpiar las paredes de la casa para pintar. Es cierto, es típico eso. ¿Por qué solo en Navidad se pintan las casas? No, creo que a la gente le gusta ver las casas bonitas porque se acerca el Año Nuevo. O sea que Año Nuevo, casas con pintura nueva. Con pintura nueva. O cuando mi mamá ya me manda a sacar las cajas de la bodega para sacar el árbol, las luces y todo. ¿Ya pusiste el árbol? No, pero ya tenemos la caja lista para sacarlo y a ponerlo. Quintín, ¿sabes que viene la Navidad cuándo? Cuando vienen ese montón de cuchumbo. ¿Cómo así vos? No, cuchumbo, a los regalos. ¿Y a vos te gustan los cuchumbos? Sí, me gustan los cuchumbos. ¿Y por lo menos en Navidad cuántos cuchumbos te echas? Bueno, según la suerte que me salga. Bueno, y se me va preguntándole y buscando a gente para preguntarle, ¿sabes cuándo se viene la Navidad? Y aquí está Karlen. Karlen, Karlen, Karlen. Aquí está Karlen. Hola, Karlen, el nuevo fichaje de Televisentro de Lilo. Karlen, ¿sabes que se viene la Navidad cuándo? ¿Cuándo se viene la Navidad? Ah, cuando ya empezás a desayunar tamales. Es cierto. A dar en el trabajo y los tomás con café. ¿De pollo o de cerro? De pollo. De pollo, sin hueso y sin esa... Bueno, ciruela sí acepto, ¿verdad? ¿Torreja de miel, de pinol o de leche? De leche. Sí, perdón. Ok, ¿la torreja o el nacatamal? El nacatamal. Soy team nacatamal. Soy team nacatamal. Buenísimo, aquí en Hashtag. Y miren a quién me encontré yo. ¿A qué ficha? Bueno, un tostón no me encuentro yo. Santiago, ¿cómo estás, papá? Qué manera de presentar. Mira, yo ando preguntándole aquí a la banda. ¿Sabes que se viene la Navidad cuándo? Cuando vas al mercado y ya miras aquel montón de rapaduras de dulce, bolíos, puestos, listos para la venta. A eso se le llama estrategia. Esa es una buena señal que ya se viene la Navidad. Se viene Navidad sí o sí. Esa es una súper señal. Golazo, golazo, golazo. Y miren a quién me encontré aquí, papá. Al experto en deporte. Fermán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo le ando preguntando a la gente de la familia de Televisentro. ¿Sabes que se viene Navidad cuándo? ¿Cuándo ya veo arbolitos desde octubre en los moles? Es cierto, en octubre los ponen, va. Sí, no te digo tamales porque tamales hay todo el año, pero los arbolitos en octubre, ahí ya. Ya sentí, ya sentí el olor a la Navidad. Y cuando está hasta la base de los moles y el tráfico. Y hay gente que va hasta el mero día a comprar los regalos. No hagan eso, vayan desde temprano a buscar los regalos. Desde ella vayan a buscar. Vayan a las mías, yo cumplo en noviembre. Bueno, bueno, y no, también tenemos que ir a la XY a preguntarle. Vamos a ver quién está aquí en la XY en la calle. A mi querido Andy Martínez. Mi querido Andy, ando en el hashtag del Macano y le ando preguntando a la familia de Misora Juni y Telecentro. ¿Se viene la Navidad cuándo, Andy? Bueno, cuando empezamos a escuchar ya los petardos en los diferentes colonias y barrios, cuando escuchamos la música también. ¿Qué tipo de música, por ejemplo? A ver. Esta que vamos a poner acá. Ay, que camine la vela. La fecanda la vela. Es cierto, la música no puede faltar. Eso le pone ambiente a la Navidad. En todas las casas, todos los hogares de Honduras ya se sabe que está la Navidad cuando está esta música también. Saludos a la manada del Macano. A todos, a toda la manada, un abrazo, mucho cariño para todos ustedes.